Hola, hola, mi querido y adorado Géminis. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper bien. Vamos a ver, ¿quieres saber cuáles son las energías que hay para ti para el día de hoy? O para el momento en que veas este video. Vamos a ver entonces cuáles son esas energías. Recuerda que estas energías cambian como cambian la forma de las nubes. En un momentico, cuando vienes a ver, ya cambió la forma, ¿ok? Así que vamos a ver entonces qué hay para ti, mi querido. Se me cayeron dos cartas y vamos a ver entonces aquí qué es lo que hay. Son dos cartas que salieron y estoy viendo aquí que es el trabajo obsesivo y la perseverancia. Me están hablando, está el chakra de la garganta y el chakra sacro. Sacro y la carta de la garganta. El chakra de la garganta. Es un trabajo obsesivo que tienes ahorita y es necesario que tomes una pausa. Me están hablando que para mi querido Géminis es necesario una pequeña pausa. Unas pequeñas vacaciones, un fin de semana de vacaciones, un día sin hacer nada. Ríen de ríen. Un día en la que te la eches, como quien dice, todas aquí al hombro. Nada que ver con más nada. Olvidarte. Salirte de la rutina. Cualquier día. No importa el día. Salir y ir al campo, ir al lago. Yo tengo aquí un lago en todo el frente de esta casa, pero lo que pasa es que ahorita como hace frío, ya el lago está casi quieto, como se está congelando ya. Entonces, por eso es que no para salir cuesta, ¿no? Porque ahora hay bastante frío. No ha nevado mucho todavía, pero está bastante frío. Entonces, sal donde quiera que estés. Si estás en algún sitio donde no hace tanto frío, por lo menos aprovecha la naturaleza. Sí que te lo dicen, por algo te hablan, que necesitas hacer un descanso porque tienes un trabajo obsesivo. Te estás empeñando en el trabajo y dale, dale, dale. Y yo sé que te gusta, quizás te estás obsesionando con el trabajo, pero también tienes que darle un poquito de descanso a tu cuerpo para seguir adelante. Y también te salió una carta que es la carta de la perseverancia. Eres una persona muy perseverante. Y por eso es que está ocurriendo esto de tener ese trabajo obsesivo, porque eres muy perseverante. Esa parte está muy importante, es muy interesante que tengas esa perseverancia, pero porque hay un dicho que dice que el que persevera vence, ¿no? Que el que persevera alcanza. Así que sí, veo que hay una perseverancia en ti y eso de verdad te felicito. Ahí sí que no tengo que criticar. Lo único es que sí, trata de darle unas horitas de descanso a tu cuerpo. A tu mente, sobre todo, y sal por allí, diviértete. Mira, ¿qué te digo yo? Cógete el día para ti. Vamos a decir así, autosaboteate con el trabajo. Échate un día para ti. Es importante, aunque sea mediodía. Ok, vamos a ver, mi querido Géminis, que hay por aquí. Este, ¿qué te dicen los angelitos? Vamos a ver qué dicen los angelitos por aquí. Que te están diciendo que le tienes que pedir ayuda a alguna persona. Hay una persona que necesita, o mejor dicho, tú necesitas pedirle ayuda a alguien. Es posible que necesites preguntar por algo. Si estás en la escuela o en la universidad o en algún curso, necesitas que alguien te ayude a explicarte algo. En tu trabajo también podría ser. Así que, o en tu casa, estás lleno de trabajo. Mismo en tu trabajo, como dices que estás muy excesivo con el trabajo, también te dicen que pídele ayuda a alguien, que te ayude. Vamos a decir así, delega un poquito tus responsabilidades, mi querido y adorado Géminis. Claro que sí. Veo aquí que hay una situación en la que tienes que repensar. Hay algo que se te está prendiendo, un bombillo en la cabeza. Una idea que tú tienes muy, como decir, perseverante. Una idea fija que tienes en tu mente. Y sí, parece ser que sí, hay posibilidades de que se pueda dar, porque la situación se puede mejorar para eso. Pero te dicen que igual lo pienses, lo repienses, que le busques todos los pros y los contras. No te vayas nada más por la parte de la ilusión pasional o, mira, como decirlo, a idealizar. Siempre busca también cuáles pueden ser los pros y los contras, ¿sí? No te están diciendo que esto no se va a dar. Sencillamente que sea un poquito más, digamos, terrenal. Que entiendas un poquito, porque Géminis al fin y al cabo es de aire. Y todo el tiempo está, tú sabes, brincando en el aire y volando. Y todo lo está viendo súper bien. Amor en el aire y todo lo que tú quieras. Pero es necesario que Géminis un ratito, aunque sea un poquito, aterrices y que te des cuenta después de aterrizar, pide pista. Pide la pista que quieras, Mayday, pide pista. Y luego después de eso trata de pensarlo un poquito más. Vuelvo y digo, no es que te vayas a desistir de la idea, porque realmente tú eres muy perseverante. Y no es que la idea sea mala, ni mucho menos, pero siempre, como decir, bien centrado, ¿sí? Como quien dice, cuando tú dices que el burro es negro es porque tiene los pelos en la mano. Cuando alguien te diga, ¿y de qué color era el burro? Tú le puedes mostrar los pelos. Eran negros, porque aquí los tengo, los pelos. ¿Ok? Entonces son cuestiones de ir asegurando más el camino. Y a la hora de cualquier cosita, saber qué responder. La situación se va a mejorar, definitivamente, también me dicen por aquí. Así que tú no tienes por qué preocuparte. Vamos a seguir sacando aquí otro deck. Vamos a ver qué otra cosa te dicen. Sacamos tres cartas y mira la carta que se me acaba de salir. Mira la carta que se acaba de salir. Sí que te lo digo. Sí, señor. Aquí, aquí pudo haber habido una ruptura, en todo caso. Una decepción. Una decepción de amor que pudo haber habido acá. Pero esto, según me están hablando, mi querido Géminis, esto era por cuestión del destino. Esto tenía que suceder. Hubo una relación en el pasado. No a todo el mundo le va a resonar. Pero hubo una relación en el pasado en la que tú te sentiste muy mal. Que te dieron como quien dice aquí. Te dieron aquí, como decir, un golpe seco y te dejaron en la lona. Un nocao técnico con esta relación. Con esta situación que hubo. Te agarraron fuera de base. Te agarraron sorpresivamente. Y te hicieron mucho mal con esta relación, ¿cierto? Con esta ruptura. Sin embargo, eso era cuestión que tenía que suceder. Quizás porque a lo mejor tenías que pagar alguna deuda que viene desde atrás, muy atrás, muy atrás. Del pasado. O de otras vidas, probablemente. Y hasta aquí te alcanzó el karma y te cobró factura. Puede ser. Puede ser. También puede ser que tú necesitabas aprender esta lección para que la próxima vez no volvieses a caer en la misma, ¿no? Y para eso son las cosas. Para eso son las cosas que suceden en la vida. Y eso fue por cuestión de destino. Pero para ti vuelve otra vez a relucir el amor. Para ti otra vez vuelve. Así que esto es como decir el destino. Oye bien lo que te digo. Oye bien lo que te están diciendo. Quiero que te quede claro lo que te voy a decir. Este nuevo amor que viene para ti. Bien sea nuevo amor como bien sea de la persona del pasado. Te estoy hablando de amor. Te lo están mandando nuevamente. Amor de cualquier tipo. Del pasado, presente o futuro. El que sea. Te lo están mandando nuevamente porque quiere probar la vida o quiere probar el destino. Si realmente tú has aprendido la lección. ¿Qué tal? ¿Cómo la ves desde ahí? Eso es lo que va a pasar. Entonces, todo lo que tú aprendiste. Todo lo que te hizo mal. Todo lo que hiciste tú mal. Porque tú también tuviste que haber hecho algo mal. Nadie es perfecto. Eso era como para ver ahora si tú estás en la capacidad de haber mejorado esa situación. Recuerda que haciendo las cosas iguales todo el tiempo. No pretendas conseguir algo diferente de resultado. ¿Verdad que sí? Sería estúpido pensarlo. Esas son palabras de Albert Einstein. Lo que si tú haces todo el tiempo lo mismo. Tú no puedes pretender que te salga algo diferente. Si yo todos los días hago un café y le he hecho, yo le he hecho jarabe, jarabe de erable, de un árbol que existe aquí en Canadá. Ese jarabe, eso es yo lo que le he hecho en vez de azúcar. Mi café clarito, 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 con dos cucharaditas de ese jarabe. Eso es lo que yo uso. Si yo todo el tiempo hago eso, yo no puedo conseguir que entonces cuando yo me lo vaya a tomar, me vaya a saber a chocolate. No, 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 hey, no, puede ser. Para que me sepa chocolate, tengo que cambiar el procedimiento. Entonces ya no es café, sino chocolate. Estamos de acuerdo. Lo mismo pasa aquí. Si tú vas a seguir haciendo lo mismo todo el tiempo, los resultados de tus relaciones van a ser exactamente las mismas. Quizás hasta peores. No te quiero decepcionar, no te quiero asustar, pero así son las cosas de la vida. Las lecciones que vienen a la vida es para aprenderlas, no para meterlas bajo la gaveta o dentro de una gaveta. No es para eso, es para practicarlas. Ahí te dejo. Vamos a seguir viendo aquí más cartitas, mi querido y adorado Géminis. Antes de seguir adelante, vamos a ver ahora qué otra cosa nos quieren hablar las cartas aquí. No te preocupes, para ti viene un amor. Eso te lo tienes que tener claro ya. Eso lo tienes que tener más que claro. De que viene una situación, una unión espiritual, viene. Y ahí es donde te van a poner a prueba a ver si realmente tú has aprendido la lección o no. Sí, señor. Vamos pues, aquí saquemos. Mira, el mago. ¡Wow! Mira, el mago te está hablando. La rueda de la fortuna. ¿Viste lo que te dije? Que esto es por ley divina. Esto viene sencillamente por ley divina. Y mira lo que viene para ti al final. Esto estoy hablando también para aquellas personas solterillas. Solteritas. El mago está actuando a tu favor y te está conduciendo por el camino que es. Llevándote a lo que te tiene que llevar. Esto es por rueda de la fortuna. Esto es por, digamos, por ley divina. Esto era porque tenía que suceder. Vuelves otra vez a entrar en la parte del amor y de verdad lo que tú hayas aprendido es lo que tú vas a hacer el éxito. El éxito va a depender o el fracaso va a depender de tu actuación, de lo que tú has aprendido. Pero mira lo que viene para ti. Muchísima, muchísima celebración. Entonces quiere decir que las cosas van a ir bien, mi querido Géminis. Entonces quiere decir que todo va a estar bien. Te salieron para mis solteros queridos dos cartas de arcanos mayores y el tres de copas. Sentimientos, sentimientos que hay, emociones, amor. Así que no te preocupes. Solamente tienes que tener pendiente, estar muy pendiente de las cosas como son ahora, de no volver a cometer los mismos errores. Entonces, uno muchas veces se inclina en cometer siempre el mismo, tener siempre el mismo modelo de personas, ¿verdad? O el mismo modelo de relaciones. ¿Y por qué será esto? Que hay gente que pregunta, pero ¿por qué yo siempre atraigo hombres casados? Hablando con las chicas aquí. Aquí las chicas y yo. Yo y las chicas. Ay, Carmen, ¿por qué siempre estoy, siempre atraigo relaciones con hombres casados? Sencillamente porque tú esa lección con hombres casados no la has terminado. Tú todavía no has realizado que con un hombre casado tú nada más dependes de unos minutos, unos segundos, unas horas, un día. No es para ti nada más. Tú dependes de las migajas que te pueda dar esa persona. ¿Conozcas o no su historia? Porque he conocido gente que me ha venido a mi consultorio que no sabía, no tenía ni la menor idea que la persona era casada y la trajo así. Porque así son las cosas de la energía. Recuerda que las energías no hace falta mostrarlas. Las energías se sienten. Las energías se atraen. Esta persona hasta que comprendió que realmente no se merecía migajas ni se merecía estar por debajeado, debajeada porque era una chica o que los mejores momentos de su vida no los podía pasar con esa persona que quería. Cuando se dio cuenta de que no se merecía eso, empezó a llegar lo que tenía que llegar. Un hombre soltero a su vida, completamente disponible para ella. Me hice entender. Ahí tienes pues. Bueno, entonces esto para los hombres y para las mujeres, ¿no? Porque hay hombres que también, ¿no? También atraen igual mujeres casadas o mujeres comprometidas o mujeres que y no, porque los hombres también sufren igual que las mujeres. Olvídense de eso. ¿Quién dijo que los hombres eran los únicos que salían aquí ganando? Muchos hombres y a veces los hombres más bien cuando salen perdiendo salen todavía más más aporreados. Sí, señor. Vamos pues a ver mi querido Géminis que nos dicen las cartas aquí para el amor y el desamor para aquellas personitas que están esperando quizás un futuro. ¿Cómo está esa relación? Mira, se ve aquí que hay alguien que no está fluyendo como debe ser, ¿no? Aquí se ve que hay alguien que no termina de fluir. Hay alguien que de verdad le está costando mucho, que quizás o de tu parte puede ser que esa persona está viendo que ya no eres la misma persona de antes. Y por eso no está fluyendo. Pero vamos a ver qué pasa. Ah, claro, claro, mi querido Géminis. Es que lo que pasa es que para ti viene una persona nueva. Te lo tengo que contar. Yo no sé si tú lo sabías. Yo no sé si eso te resuena. Si no te resuena ni tienes la menor idea y piensas que esto no es para ti, entonces no es para ti la lectura. Ok, pero si veo que para muchos de ustedes lo que pasa es que esta otra personita del pasado no fluye porque hay una persona nueva que va a llegar a tu vida y eso se nota. Una persona bastante celosa, por cierto. Una persona que de verdad fue muy, como digo, como te explico, como te lo puedo decir sin ofender a nadie. Una persona absorbente, una persona absorbente que te absorbía completamente, una persona celosa, una persona que siempre estaba desconfiando de todo, una persona que de verdad no hallaba. Todo el tiempo te estaba buscando, te estaba llamando, se sobrecargaba contigo y eso pudo haber pasado, que eso te hartó y a un Géminis. No, muchachos, que te cuento yo. Si los Géminis hay que saberlos tratar con pinzas, porque si tú empiezas a maquiar mucho a un Geminiano o a pasarle mucho la mano o a sobalo, ellos se fastidian. Ya, 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 ya. Aire al fin, hijo de aire al fin. Entonces, aquí hay que saber tratar al Géminis, ni tan poco ni tan mucho. Así sí que te lo digo. Y esta persona muy probablemente pudo haber sido alguien muy celoso, muy que de verdad, honestamente, te colmó. Probablemente, sí señor Tú te fuiste, tú te tuviste que ir de la relación Aunque todavía sentías algún sentimiento por allí Pero tuviste que irte de la relación Porque de verdad ya no te estaba dando Ya no te estaba funcionando Una persona que te quiere bastante todavía Una persona que quiere algo contigo de verdad, en serio Pero veo aquí más bien Es a una persona nueva que llega a tu vida Una persona que también tiene ese sentimiento Clarificado también Tiene también esa gran energía bonita del sol radiante Y sí, también quiere para ti algo serio Es una persona que llegará a tu vida Yo no sé si ya la tienes Pero llegará a tu vida en cualquier momento Para complementar contigo algo que quiere esa persona realizar Esta persona del pasado está bastante triste Bastante preocupada Porque siente que ya definitivamente Ya como que no hay amor para esa persona Viene a rogarte No sé si a rogarte o a suplicarte Pero esta persona se baja de su altar Porque quiere Quiere que le perdones Quiere que vuelvas Quiere que tú Dejes todo lo que estás haciendo Y regreses nuevamente con esta persona Pero yo te veo a ti Mira, si no puede entrar a tu casa Esta persona Yo te veo a ti tan claro O tan clara ahora Mi querido De verdad que tú ahora estás en otra onda Mira Estás mirando ¿Hacia dónde? Estás mirando Hacia el futuro Ya de verdad No quieres nada Ya esto se acabó Ya esto se terminó Ya no hay más nada que hacer Tú descubriste quizás Algunas verdades aquí Que te decepcionaron muchísimo Pero ahora tú tienes otra ilusión Tú tienes una ilusión Que pronto, pronto Se te va a hacer realidad Es una persona La del pasado Que no se siente bien Donde está Siente que le está haciendo Mucha falta Tu amor Pero Vamos a decir así Desafortunadamente Lo perdió Quiso hacer el intento Pero parece que lo está perdiendo Porque la primera persona Que está apareciendo aquí En esta En esta lectura Es una persona nueva Así que esa persona nueva Viene a una conquista Definitivamente Te va a hacer sentir Muy pero muy feliz Tú estás analizando Precisamente Todo Lo que va a pasar O lo que tú ves La diferencia que hay Entre esa persona Y la del pasado Y te das cuenta Que sí Que hay mucha diferencia Y mira Esta persona Sí que viene Viene de verdad A querer luchar Por la relación Tú estás tomando Una gran decisión Y sí Hay un planteamiento De nuevo Para contigo Y esa persona Del pasado Como te dije Anteriormente Ahora no puede Fluir Definitivamente El pasado Todos esos conocimientos Que ya tú has adquirido Con respecto A esta relación Del pasado Y ahora Las vas a aplicar A esta nueva relación Ahí te dejo yo Con todo eso Y me encantas Ojalá que me puedan Escuchar Y que puedan entender Lo que quiero decir Con esta Este Esta lección Que has aprendido Nos estamos viendo Lo decreto Lo declaro Lo afirmo Y lo confirmo Nos estamos viendo Bye bye Chau 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 Chau